...de la Escuela de Marketing y Branding. Y lo que vamos a ver hoy es algo muy interesante y es la metodología Product Lab. La metodología Product Lab se desarrolló al interior de la universidad en una UPA, o una unidad de producción académica, acompañada del semillero, que es precisamente el semillero Product Lab. Hemos estado en distintas instancias, como Red Colsy y otros escenarios interesantes de investigación. Y lo que les voy a presentar precisamente es el resultado de todos estos años. Empezamos presentando esta iniciativa en 2017. En 2018 obtenimos los primeros resultados. Y quiero, sobre todo, no contarles lo que yo he hecho, sino el resultado obtenido por distintos grupos de estudiantes y dos galardones importantes de cara a la industria nacional. En ese orden, bien, de nuevo mi nombre es César Granados, profesor de la Escuela de Marketing y Branding, y les doy la bienvenida a este espacio, a esta aventura maravillosa de diseño de producto en el Laboratorio de Producto de la Universidad Politécnica Branco-Colombiana. Lo primero que tenemos que indicar es que el Product Lab es una marca que le pertenece a la universidad. En ese orden, fue diseñada también al interior de nuestra alma mater por estudiantes, conjuntamente con el profesor Julián Arias, quien dirige la unidad de estrategia de marca. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante con distintas agencias de esa clase, y este desarrollo fue el opcionado, quiero decir, el que obtuvo el mérito y, pues, está en proceso de protección o de registro, mejor, de registro de marca. Los objetivos, pues, el Product Lab lo que hace es, principalmente, diseño y desarrollo de productos. Posterior a ello, ejecutamos una serie de pruebas y protocolos de comprobación de concepto y de producto, gestionamos pruebas de empaque, también hacemos análisis de piezas publicitarias, gestionamos copyright, patentes y registros industriales, y también hemos incursionado en la escritura de artículos, casos de estudio y revisiones sistemáticas, y, pues, ustedes se preguntarán, ¿de dónde surge toda esta información? ¿De dónde es que nace todo este caldo de cultivo maravilloso, esta cantera de grandes ideas y creatividad? Es algo muy simple. El ejercicio que nosotros hemos gestionado es a partir de los mismos estudiantes. Ellos vienen a nosotros, nos dicen, tenemos una idea, gestionamos una serie de células de investigación y desarrollo de producto a partir de las necesidades de cada uno de los proyectos. Eso quiere decir que tanto profesores como estudiantes se van conjuntando a partir de sus saberes y de sus intereses. Evidentemente, quien presenta la idea o los estudiantes que presentan la idea conforman esa célula de investigación. Y la metodología, pues, vamos a ver, es una metodología que tiene unos orígenes muy interesantes. La profesora Aniel Cuarante, una francesa maravillosa, muy adelantada para su época, plantea su metodología en 1987 y es la primera diseñadora industrial en incluir el marketing y los análisis de factibilidad de negocio en su proceso metodológico de diseño de productos. Tenemos al profesor, tenemos a, bueno, ella es la profesora Aniel Cuarante, desde luego. Tenemos al profesor Tim Brown de la Universidad de Stanford, quien es el, digamoslo así, el autor del Design Thinking, una metodología bastante extendida y conocida, incluso en espacios académicos, pero se fundamentó en la creación de modelos de negocio asociados a desarrollos de productos y servicios. Tenemos también al magnánimo y súper conocido en la escena del diseño de productos que es pronomunario, italiano, consagradísimo también, que nos aporta desde el fundamento y la estructura conceptual, algo que les voy a mostrar más adelante, que es cómo descomponer un problema de diseño en distintos subproblemas. Y no es diseñador, pero es un gran pensador, Alex Osterwalder, más conocido sobre todo por el Lean Canvas o el método Canvas de modelos de negocio. Es así que nosotros emprendemos todo este proceso a partir de esta metodología, que es identificar un problema. Ese problema es un evento prístino, un evento totalmente cristalino, nacido de una serie de situaciones transversales a grupos humanos, sobre todo dentro de algo que nosotros reconocemos como un gap o una brecha. Esa brecha no ha sido llenada antes por ninguna organización o empresa del mercado. Y nosotros lo que vamos a tener que hacer es tomar una posición táctica. A ellos les llamamos una OTM, una oportunidad táctica de marketing, que se traduce lógicamente en una oportunidad táctica de diseño. Ese problema se descompone en subproblemas y a cada subproblema se le genera una intervención de diseño. Por eso lo veremos más adelante en una herramienta que les presentaré que se llama el Gen Art Pro, la ciudad de esta metodología. Luego nosotros hacemos una serie de mapas mentales, hacemos el canvas, gestionamos la marca para el producto, generamos una serie de entrevistas, de encuestas para poder identificar cuál es la propuesta de valor asociada a esa necesidad o a ese dolor, como le llamamos, sentido por este grupo humano. Establecemos una serie de procesos diagnósticos, no solamente al interior del proyecto, sino también del mercado. Establecemos una serie de mediciones a partir de matrices. Entonces nos damos cuenta que el diseño industrial y el marketing y la publicidad están muy entrelazados en esta metodología. Esta primera fase, le llamamos la fase de factibilidad. como lo menciona la metodología Daniel Cuarante, es establecer y saber si existen oportunidades tácticas en el mercado, si hay un grupo de personas que está dispuesto a adoptar el producto y si podemos gestionar un modelo de negocio, digamos que eficiente, sobre todo pensando en lo siguiente y quiero que se les quede. Un modelo de negocio no está relacionado a un solo producto. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vamos a diseñar un producto, lógicamente no es pensando en un solo artículo, sino en un gran conjunto de elementos conocidos como colecciones objetuales. Estas colecciones objetuales pueden ser familias, series o líneas del producto. Y todo esto precisamente para poder garantizar que tendremos algo que nosotros reconocemos como un sistema, producto, servicio, experiencia. Sin esa, digamos que sin esas cuatro columnas, establecer o poder proyectar un modelo de negocio va a ser totalmente ineficiente. Eso quiere decir que si ustedes tienen una gran idea, pero producen ese producto y ya se vendió el producto, se acabó el modelo de negocio, es precisamente porque ustedes no se anticiparon en esta primera fase de factibilidad en poder plantear distintas maneras de gestionar o de generar ingresos para lo que es su organización o su empresa. Luego de esta fase de factibilidad pasamos a la fase de ideación. Esa fase de ideación es donde empezamos a generar los genotipos, vale, la redundancia, y los genotipos que son intervenciones a los subproblemas. Yo creo que en este momento puede ser que sea etéreo, que es abstracto, que no lo comprendamos, pero en un instante les voy a mostrar perfectamente cuál es la herramienta que nosotros empleamos para esto. Luego hacemos codiseño. El codiseño se ejecuta a partir de tomar ideas que fueron previamente incluidas en las matrices, entrevistas, paneles y una serie de instrumentos que consideran valiosísimas precisamente las posturas y todas las ideas provenientes de los mismos consumidores. A partir de los genotipos y el codiseño llegamos al arquetipo y el arquetipo es una fase primitiva del desarrollo conceptual de esta idea. A eso le ponemos materiales y forma. Debemos recordar que en el diseño del producto la función antes era la forma. Primero necesitamos solucionar los distintos aspectos funcionales, ya sea del servicio o ya sea del producto y luego sí pensamos en materiales y forma, tecnologías, mecanismos, paquetes tecnológicos, etc. Aquí es donde viene la tecnología generamos el prototipo. El prototipo ya está muy cercano a lo que la fase de ideación viene o la traemos del design thinking y el prototipado es cuando nosotros hacemos aproximaciones a modelos. Recordemos que los modelos pueden ser de primera, segunda y tercera generaciones son distintos tipos de alcances por ejemplo un modelo de primera aproximación puede ser de papel, de cartón con el cual vamos a comprobar la funcionalidad incluso hay distintos tipos de modelos está el pinocchio está el esquemático el modelo de papel como les mencionaba y luego vamos subiendo en el nivel de complejidad para esos modelos luego hacemos los planos generamos validaciones con los usuarios hacemos comprobaciones con los usuarios ¿para qué? para desarrollar lo que se llaman los arreglos de diseño los arreglos de diseño son decisiones que se toman dentro del proyecto de desarrollo de producto asociados a las molestias incomodidades oportunidades de mejora que tenga ese producto pero lógicamente no lo vamos a comprobar con investigadores lo comprobamos es con los usuarios con los mismos las mismas personas que van a comprar ese producto posteriormente a ellas hacemos toda la fase de costos y presupuestos fijamos un precio hacemos el desarrollo del empaque y lanzamos el producto vamos a ver esto es algo muy interesante pero yo creo que necesitamos ponerle un poco de pies y cabeza a todo esto así que voy a mostrar un ejemplo cuando hablamos de un problema el problema en este caso voy a citar un ejercicio que hicimos para Decathlon trabajamos con este cliente y ellos nos dijeron mire tenemos un inconveniente y es que para ciertos deportes no hay zonas test las zonas test son espacios al interior de la tienda donde los usuarios pueden ir y probar los productos relacionados con esta disciplina deportiva es así que nosotros ese gran problema lo dividimos en distintos subproblemas problemas a partir de la disciplina deportiva de los usuarios de la necesidad de la marca y las necesidades de diseño por ejemplo una necesidad de la marca es que se cumplen las medidas de bioseguridad el uso de los colores corporativos generar confianza y satisfacción y fidelización del cliente y vamos a ver una necesidad por ejemplo del usuario es privacidad comodidad y bienestar ahora a partir de esos subproblemas vienen las intervenciones las intervenciones son ideas para solucionar ese problema ese problemita por ejemplo la privacidad y la confianza se soluciona con un espacio cerrado que genere la sensación de aislamiento sin que sea claustrofóbico la comodidad es a partir de que el acceso sea fácil a todos los equipos y los usuarios puedan hacer su comprobación sin ningún tipo de problema sin ningún inconveniente y así empezamos a solucionar cada uno de los subproblemas el siguiente paso es incluir imágenes estas imágenes le llamamos un mood board el mood board es la recopilación precisamente de inspiración eso que quiere decir esta esta inspiración es el estudio de antecedentes referentes y tipologías no necesitamos para desarrollar un producto empezar de cero por eso es que empleamos el estudio del mercado analizamos precios materiales etcétera etcétera y empezamos a incluirlos en esta herramienta adicionalmente también nos inspiramos a partir de estilos de diseño para este en particular empleamos algo que se llama el estilo nórdico minimalista entonces fíjense que todo tiene mucha madera colores cálidos incluimos también algunos elementos importantes para la marca y ya empezamos a hablar de materiales cuando hablamos del arquetipo el arquetipo como les decía es una idea primigenia es una idea bastante paleolítica donde lo que hacemos es todas estas intervenciones las reunimos y generamos un concepto por ejemplo como estar en casa les voy a narrar este producto esta zona test como estar en casa tiene un espacio cerrado y genera sensación de aislamiento sin que sea claustrofóbico genera la sensación de poder hacer ejercicio en privacidad de comodidad incluso pensando que es un estudio de pilates genera una experiencia de comodidad y bienestar en el lugar de colocar simplemente máquinas para hacer ejercicio entonces fíjense que si leemos toda esta descripción empezamos a imaginarnos un producto quiero indicar que el prototipo es precisamente la conjunción de todos estos arquetipos y la reunión en un concepto pero aquí no hemos empezado a diseñar no hemos empezado a dibujar no hemos empezado ni siquiera a hacer sketches ¿qué quiere decir? que ya tenemos una idea un concepto muy bien orientado para poder continuar la fase de ideación esto es solamente una partecita de todas las matrices que tenemos en esta en esta metodología bien yo les voy a mostrar en un instante cuál fue el resultado de este ejercicio pero me gustaría poder navegar por una serie de reconocimientos que hemos tenido hemos participado en procesos de aceleración de la universidad de Oxford en su agencia de Oxentia y un concurso que se hizo aquí en Colombia de Accelerator 2019 allí fuimos con un proyecto y pasamos a primera fase lamentablemente estábamos recién estábamos nuevecitos no teníamos dicha experiencia y no quedamos finalistas pero esto nos permitió precisamente mejorar nuestros procesos y la curva de aprendizaje hemos hecho pruebas de concepto esto fue para gamers donde se quería medir la conciencia de marca auditiva en esos procesos de juego inmersivo también usando metodologías como la de tracking que son máquinas con las cuales cuenta la escuela de mercado de publicidad diseños industriales participamos en este que fue un diseño de empaque de un producto muy interesante lo presentamos hace unos meses en un congreso y quedamos de finalistas normalmente se le dice la short list fueron ocho productos finalistas lamentablemente tampoco quedamos pero bueno todo esto son curvas de aprendizaje recuerden que como estudiantes lo que nos interesa es fogearnos si les puedo recomendar la universidad siempre trabaja con clientes reales eso que quiere decir que ustedes antes de graduarse ya van a tener la posibilidad de trabajar con empresas grandes y muchos de estos trabajos resultan incluso en oportunidades laborales mucho antes de obtener su grado este fue el ejercicio particularmente y disculparan que haga un zoom in este fue el ejercicio el resultante una zona para quitarse los zapatos un lugar donde dejarlos con todos los elementos relacionados a la digamos que las condiciones de bioseguridad un tapete un katami para hacer los ejercicios y aquí adentro está todo esto se supone que está al interior de la tienda estos son otros ejercicios que se hicieron también para Decathlon son tiendas pop up eso quiere decir que es una tienda que se despliega en la en la playa en un parque en una plazoleta en una universidad y ahí se hace una actividad de venta se vuelve a plegar y se continúa ¿no? porque el propósito finalmente de Decathlon es llevar el el deporte a lugares donde donde no hay ¿no? este tipo de tiendas hemos hecho modelos de utilidad por ejemplo esto es un chaleco para viciusuarios que se maneja a partir de un controlador esto es un calzado todoterreno eso quiere decir que la suela se sustituye dependiendo del tipo de sustrato donde se vaya a ejecutar la actividad física esta es una camilla se trabajó para la defensa civil nos dijeron mire tenemos un problema con la camilla y es que es tan larga que no se puede llevar a lugares muy pequeños entonces lo que los estudiantes plantearon fue una camilla que se pudiera segmentar y que tuviera un sistema de cierre que le diera la suficiente seguridad para poder precisamente pues llevar al rescatado ¿no? patentes en este poco en este corto tiempo nosotros empezamos en 2017 presentamos la idea en 2018 recibimos las primeras aproximaciones en 2019 obtuvimos ah perdón en 2018 obtuvimos esta primer patente ya les cuento que fue es un es un chaleco se llama chaleco dual para para localizar mascotas es algo muy interesante porque se puede localizar la mascota a partir de un dispositivo que lleva la parte superior tiene una señal luminosa y también una señal de localización gps y lo más interesante es que el chaleco cuando se abre resulta ser también un digamos que una camita para donde está el alimento donde hay hidratación etc entonces algo fue muy interesante tenemos esta patente y luego recibimos este la presentamos este año y recibimos nuestra segunda patente que es una es un sistema de impresión inteligente sobre textil que lo que hace es permítanme les voy a hacer una pequeña navegación nos dimos cuenta que hay una serie de lugares en el cuerpo que lo que hacen es aumentar su temperatura cuando hay quema calórica en ese orden de ideas lo que nosotros hicimos fue correlacionar precisamente todas esas áreas y darnos cuenta particularmente a partir de qué momento hay una quema calórica y baja y no quema de oxígeno y en qué temperatura corporal y en qué área corporal empieza a gestionarse precisamente esa reacción fisiológica en ese orden lo que nosotros planteamos fue un conjunto de correlaciones por ejemplo aquí está hombro izquierdo trapecio izquierdo trapecio derecho hombro derecho aquí está la temperatura para cada uno si nos dimos cuenta por ejemplo que las calorías tienen una correlación importante con el tiempo pero también tiene una correlación con el trapecio izquierdo y con la temperatura fíjense que aquí tenemos una correlación de 62 aquí una tiempo y quema calórica pues tiene una correlación perfecta y la temperatura se correlaciona con la frecuencia cardíaca con el trapecio izquierdo con el trapecio derecho y entonces nos damos cuenta que los trapecios ¿cierto? esta parte que está entre el cuello y el hombro es la zona térmica donde hay mayor aumento de temperatura cuando hay quema calórica el resultado fue algo muy interesante y les voy a presentar es más no les voy a presentar yo quiero que sean los mismos estudiantes quienes presenten este producto con un video que fue el que se hizo en el momento de ante la CIC la superintendencia de industria y comercio para presentar esta idea entonces les dejo a continuación la descripción del producto hola cerca de 6 millones de personas en Colombia practica deporte periódicamente de esas 3 millones tienen un poder adquisitivo medio o alto y cerca de un millón ha hecho alguna vez compras de artículos de moda por internet son sociales innovadores y buscan ser reconocidos por sus amigos deportistas como tal por ello la ropa para hacer ejercicio debería ser un poco más intrépida funciones como la transpirabilidad el control de malos olores y la protección son características bastante interesantes pero queremos mejorar el diseño y la estética textil para aquellos arriesgados que busquen un refuerzo positivo durante su entrenamiento para alcanzar su mejor desempeño así creamos Margar una marca deportiva de prendas inteligentes con atributos funcionales que prevalecen la comodidad del deportista y atributos simbólicos que potencian su rendimiento mental y emocional durante su actividad física contamos con tres líneas la heat la sweat y la bright la heat es una línea de textiles que cambia el color de ciertas partes de su diseño cuando el deportista alcanza su máximo rendimiento basado en su quema calórica esto hace que aumente su calor corporal y por ende provoca el cambio de color ideal para deportes indoor la bright funciona igual que la heat pero esta reacciona a los niveles de luz solar en el ambiente ideal para deportes outdoor la línea sweat reacciona a los niveles de sudoración del deportista ideal para deportes de cardio alta agitación o acuáticos nuestra distribución será por medio de un e-commerce donde podremos hacer envíos nacionales e internacionales buscamos generar nuestros primeros pasos de atracción en principios del 2018 y consolidarnos como una marca reconocida por el público en el 2019 muchas gracias entonces imagínense toda la potencialidad que existe a partir de a partir de lo que son las ideas de los estudiantes y encontrar profesores que quieren integrar células de diseño y desarrollo de productos en ese orden pues espero que les haya gustado muchísimo esta metodología que ya ha rendido frutos vamos en en dirección a obtener otras patentes y pues me gustaría muchísimo que ustedes como futuros estudiantes de mercado de publicidad pudiesen hacer parte del semillero y de la unidad de producción académica Pro Club muchísimas gracias por su tiempo por haber atendido este espacio Nathan no sé si tengamos lugar a preguntas claro que sí no sé si alguien tenga una pregunta que el profe está súper dispuesto a responderle muchísimas gracias Angie Daniela por tu comentario o alguien ya tiene una idea que quiera desarrollar todo eso es muy importante responderlo ahora bien recuerden por favor que en el momento que ustedes ingresen a la universidad o si no es que ya lo han hecho pueden dirigirse a la a la facultad de creatividad cultura y sociedad ahí en el bloque en el último piso está ubicada la escuela de marketing y branding donde los esperamos con los brazos abiertos desde luego mi nombre es César Grenados el nombre del director de la escuela es Julián Eduardo Buccelli y no solamente está esta unidad de producción académica tenemos el Soma Lab tenemos InLab tenemos distintos tipos de semilleros de marketing social por ejemplo de publicidad hemos participado en distintos certabones nos hemos ganado el EFI varias veces tenemos estudiantes que se han ganado el Young Lions egresados los dos los dos más importantes directores creativos de agencias los tiene son egresados del Poli entonces pues con esto y precisamente abriendo otro espacio para el diseño y desarrollo de productos hemos dado digamos que una ganancia en distintas orientaciones asociadas a la capitalización de estudiar el mercado de publicidad y pues estamos muy contentos de que hayan pensado en nuestro programa les agradezco muchísimo su tiempo por favor si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran ejecutar de repente por el correo mi correo es cmgranados arroba poligran punto punto ceo les agradezco muchísimo su tiempo un fuerte abrazo y bienvenidos al Poli de antemano gracias muchísimas gracias profe muchísimas gracias a todos por su asistencia les pido porfis me ayuden a diligenciar el formulario y pues nada bienvenidos al Poli y los esperamos aquí muchísimas gracias hasta luego feliz navidad chao chao que estén bien chido Y ya está listo.